Un rayo de esperanza. Algunos países de África son azotados por el hambre y las enfermedades. Aquí la desigualdad en la distribución de la riqueza y muchos otros factores hacen que millones de seres humanos luchen por sobrevivir. Aproximadamente un millón de africanos mueren cada año como consecuencia de la malaria, que es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito. Se dice que África es el continente más vulnerable al cambio climático. Si la situación no cambia, aumentará el riesgo de hambruna para aproximadamente 55 millones de personas. Vida Misionera viajó a Sudán del Sur, país donde el 50% de la crisis alimentaria tiene que ver con situaciones de conflicto y desplazamientos masivos de la población causados por la sequía, violencia y otros factores que reciben poca publicidad. Sudán del Sur, después de décadas de una brutal guerra, proclamó su independencia el 9 de julio del 2011, tras el respaldo popular logrado en el referendo de enero del mismo año. El nuevo estado trata de reconstruirse y levantarse de las ruinas. Sudán del Sur es un país ubicado en el centro de África. Su capital es Yuba. Limita al norte con la República del Sudán, al este con Etiopía, al sur con Kenia, Uganda y la República Democrática del Congo, y al oeste con la República Centroafricana. Este país tiene 590.000 kilómetros cuadrados y más de 8.5 millones de habitantes. Aquí se hablan alrededor de 100 lenguas. Tiene una considerable presencia de cristianos, a diferencia de la República del Sudán, de quienes se independizó, que tiene una absoluta mayoría islámica. La bandera nacional de Sudán del Sur simboliza el aprecio de su pueblo por la soberanía e independencia y su deseo de disfrutar de un mejor futuro. El color rojo representa la sangre de los mártires, el verde el frondoso bosque, el negro el color de la piel de sus ciudadanos, las rayas blancas, la paz que anhelan y la estrella dorada, la orientación a seguir. Es uno de los países más pobres del mundo, donde la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Los indicadores de educación de Sudán del Sur figuran entre los peores del mundo. Más de un millón de niños de edad escolar no tienen acceso a la educación básica. Según la ONU, el 90% de su población vive con menos de un dólar diario y el 85% de ellos son analfabetos. Algunas ONGs dicen que Sudán del Sur es uno de los peores lugares del mundo para dar a luz y nacer. Aproximadamente 22 madres mueren diariamente debido a complicaciones durante el embarazo o el parto. Los niños tienen muy pocas probabilidades de que los atiendan personal capacitado. Muchas veces nacen en precarias condiciones que los exponen a infecciones que ponen en peligro sus vidas. Además, unos 200.000 niños sufren desnutrición moderada o grave. menos del 3% de los menores recibe todas las dosis de inmunización necesarias para su protección y la malaria tiene efectos devastadores en la población infantil. Apenas una cuarta parte de los niños menores de 5 años duermen protegidos por mosquiteros. En este contexto, los misioneros tratan de erradicar estos problemas ofreciendo esperanza para el futuro con la colaboración y apoyo de aliados internacionales. Sudán del Sur posee alrededor de 100 kilómetros de vías asfaltadas en todo el territorio, por lo que la mayoría de ciudades se encuentran en zonas de difícil acceso. Los traslados se realizan por dificultosos caminos selváticos, todos llenos de peligros inimaginables. Las comunicaciones son muy limitadas. No hay equipos de radio, los teléfonos son escasos y no son accesibles para la mayoría de la población. Luego de horas de viaje por carretera en dificultosos caminos y varios kilómetros a pie en medio de lodo y fango, Vida Misionera se trasladó a Girol, un pequeño pueblo ubicado en el centro de Sudán del Sur. En medio de la pobreza, una luz de esperanza para muchas vidas nos atrae la atención y nos lleva al hospital St. Joseph, donde encontramos a una joven enfermera laica de Kenia, Lucía Kalesha, que decidió trabajar para el más pobre y abandonado. Ella nos cuenta su experiencia. Mi nombre es Lucía Kalesha. Yo soy enfermera. Yo trabajo en el hospital. Mi trabajo es normalmente hacer tareas administrativas, trabajo administrativo, que incluye pagar al personal, control del trabajo diario, las rutinas del hospital y organizar el trabajo que se debe hacer y planificar. Yo vine a Sudán del Sur porque en mi país, Kenia, escuché de una organización llamada Arcangelo Health Association. Es una organización no gubernamental. Ellos estaban preparando enfermeras para Sudán del Sur y para este sector del estado de los lagos. Yo vine a través de esta organización. Tenemos cuatro unidades, una aquí, en Girol, Dior, Rumbec, a Gangrial. En esta unidad se trata normalmente tuberculosis y lepra, que son las dos enfermedades más comunes y graves. Aquí, en esta comunidad. Yo hubiera llegado a Sudán del Sur, aunque no hubiera sido a través de esta organización. Escuché sobre Sudán del Sur y los problemas que hay aquí. Yo trabajo como enfermera. No tomo la enfermería como una profesión, sino como una llamada de Dios para cuidar a los enfermos y a los más abandonados. Los menos afortunados están aquí. Yo pude escuchar sobre Sudán del Sur que las personas mueren de hambre y por muchas enfermedades hay falta de personal en este país. Escuché sobre la guerra y la hostilidad en la comunidad. También escuché del rechazo a extranjeros. En especial, todo lo que viene de afuera es rechazado aún hasta ahora. Pero yo puse todas estas cosas detrás de mí y estuve respondiendo al llamado de Dios para salvar a esta gente. Busqué venir a Sudán del Sur para trabajar con ellos aquí. Mi deseo fue venir acá como voluntaria. Venimos ocho voluntarios. Pero mi voluntad es salvar a la gente de esta comunidad. A pesar de que hemos venido a través de esta organización Arcángelo, que en la actualidad está organizada bajo la diócesis de Rumbec, es una ONG que ha extendido y ha intensificado el programa en esta región que incluye la fe y la justicia. No es sólo una organización. Esta organización no se ha beneficiado de la gente. Sólo es salvar gente a través de la justicia. Le ha costado dejar a su esposo e hijos, pero a pesar de la distancia, ellos le dan fortaleza para soportar esta situación de soledad. Pensando en los más necesitados, optó por dar un tiempo a la misión. Lo que me da fuerza es Dios. Dios está siempre conmigo. Dios me protege aquí. Él me da fuerza cada mañana. Yo tengo la esperanza de que mis hijos están con Dios en mi casa. Mi fe está todavía en Dios. Yo pongo todo en sus manos. Yo sé que ellos están seguros, al igual que yo aquí. Al final del día, acepto lo que Él me da. Aún cuando haya tenido un solo paciente al día, Él me da fuerza para continuar. Yo siempre rezo para ser fuerte, para trabajar cada día, porque aquí es muy caluroso, aquí es difícil. Hace falta muchas cosas. no es como en mi casa, no hay confort, es diferente al país del que yo vengo. Las cosas no son disponibles. Yo oro diariamente para continuar con el trabajo. Dios me da la gracia de seguir adelante y continuar trabajando. ni todo el dinero del mundo pagaría estos sacrificios que hacen los voluntarios. De seguro estarían mejor cerca de sus familias y en la comodidad de sus lugares de origen, pero aceptan ser una gota de esperanza que alivie el dolor y angustia de los más necesitados. El trabajo está aquí. Hay muchas necesidades. Yo todavía estoy aquí trabajando donde la gente necesita. Uno está donde quiere. Es una muy buena forma de vivir. Si yo trabajo en esta organización es porque busco obtener satisfacción en mi profesión. Alguien me dijo que voy a obtener buen dinero. Yo gano para vivir y trato de vivir para servir. Pero el trabajo que yo hago va solo con mi fe. Es posible que haga cosas que no van con mi profesión. Incluso aún siendo enfermera no lo hago solo por ganar dinero, sino yo busco satisfacción por lo que hago. Aquí se está viendo el problema de salud, pero también se está haciendo un programa social. Ayudamos a los que viven con con la lepra cuidamos de los que padecen esta enfermedad, sobre todo porque son rechazados por las familias y viven solos y que no quieren verlos. Pero la comunidad en el hospital empezó a cuidar de ellos. Pero el 2005 este hospital empezó con la organización, el programa de especialización en tuberculosis y lepra y empezó a funcionar este programa hasta ahora. El programa de tratamiento para los que padecen de lepra empezó en este hospital. Ellos son hospitalizados, toman su tratamiento de ocho o seis meses. con este tratamiento ellos se curan. A los que no se curan se les deja un tiempo más. Los que tienen un segundo ataque de tuberculosis se los deja ocho meses. Se les da comida, medicina y a que estas drogas son muy fuertes se les asiste psicológicamente. socialmente y también se les aconseja sobre cualquier problema que tengan. Ellos cuando comprenden bien el tratamiento pueden ir a su casa y regresan una vez por semana. Damos la medicina para que lleven a sus casas y el paciente está bien. Para los pacientes de lepra el tratamiento es de dos meses y se les está en la casa. Solo cuando tienen reacción es necesario hospitalizarlos o cuando hay heridas que curar. Cuando ya están bien pueden regresar a su comunidad. para el programa de tuberculosis colaboramos con algunas actividades ya que esta enfermedad es la más común. Nosotros ayudamos a los pacientes si tienen alguna infección se les está medicina alimentación y si hay algún problema más grave se les envía al hospital de Mapuertit para que sigan su tratamiento. En Sudán del Sur esta gente tiene muchas necesidades no solo en salud también en educación y necesidades sociales también necesita mucha evangelización para motivarlos. Hay muchos retos aquí lo principal que se debe tomar en cuenta es la infraestructura en especial el transporte las rutas son un gran problema son pésimas las rutas no son accesibles estamos necesitando medicina de Mapuertit y por este problema todavía no llegan las medicinas porque la carretera no es accesible. por ejemplo las medicinas a veces llegamos a un momento en donde no tenemos medicina y tenemos que mandar a pedir de Nairobi que nos las manden el año pasado estábamos esperando las medicinas por casi seis meses y después cuando llegó el camión con las medicinas muchas de las medicinas venían deterioradas por el camino por el transporte y todo eso y realmente es una lástima que toda esa medicina se echa perdida solamente así cuando la podíamos usar por los enfermos también se está necesitando dinero y hay que esperar mucho tiempo por el problema de las carreteras no hay ni buses realmente es un gran reto aquí a nivel de la región de los lagos el problema es la comunicación también se enfrenta el problema del analfabetismo mucha gente no es estudiada necesita mucha educación para capacitarlos es difícil ya que no entienden muchas cosas yo no sé la lengua la persona no traduce bien cuando yo quiero darles un mensaje no es transmitido como uno quisiera estas personas necesitan mucha educación y será más fácil comunicarnos con ellos así aquí los planes de salud están muy mal estructurados el personal es escaso y los pocos que trabajan están académicamente mal preparados hay carencia de asistencia sanitaria la mortalidad infantil es alta hay muchas enfermedades malaria paludismo etc como estamos en una misión en un poblado en donde no encontramos nada sistema de agua no hay sistema de electricidad no hay no es como en nuestros lugares que solamente es cuestión de ir a pagar la electricidad allá y te dan la electricidad tú pagas y todo todo te dan pero aquí no aquí tenemos que checar de dónde vamos a ir a sacar el agua de dónde vamos a poner de dónde vamos a sacar la electricidad las duras una única opción es apoyarse en dios y dice que todos son cristianos y eso es cierto porque cuando vengo los domingos aquí este lugar está lleno con niños y con hombres mayores y mujeres también el hecho de venir aquí no soy yo el que me estoy enviando o no soy yo por mi propia satisfacción es algo es un llamado que dios me hace para ir y entregar la vida tú sabes que cuando cuando uno se entrega cuando uno hace los votos los votos de religiosos es una renuncia es una renuncia a nosotros mismos es una es un dar es un un ofrecimiento que yo doy mi ser al servicio de los demás en el nombre de jesús en el nombre de dios en sudán del sur muchos viven en condiciones que son absolutamente inadecuadas pero a pesar del dolor de algunas personas como esta mujer que perdió a sus dos hijos en pocos meses mantienen viva la ilusión y la esperanza la alegría está viva en nuestros hermanos la misma que se manifiesta en las danzas que hacen con motivo de la visita de vida misionera los misioneros sienten la necesidad de gastar su vida por los más necesitados ellos quieren ser un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la visita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video